Tras manifestarse tres días consecutivos en las afueras del Palacio de Gobierno, los familiares de los internos del Cerezo no han tenido ninguna respuesta favorable al conflicto que se tiene dentro del penal, de querer cerrar las tienditas y talleres de manualidades. Ninguna autoridad estatal los ha atendido, por lo que seguirán en plantón en el Palacio de Gobierno hasta que sean atendidas. La respuesta que tenemos ha sido negativa, negativa por parte del gobierno, pensamos que es del gobernador. Pensamos seguir aquí, pues aquí vamos a estar hasta que nos mande ya sea algún representante o el secretario del gobierno o el mismo, venga para acá. Mencionaron que temen por sus esposos que se encuentran recluidos dentro del Cerezo, que las autoridades tomen represalias contra ellos, ya que lo único que piden es que no les quiten su única forma de poder mantenerse. Denunciando que no le quiten lo que por mucho tiempo ellos han tenido, que es la cocina, la carpintería, las pequeñas tiendas que tienen. Aseguraron que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos para poner una denuncia por las irregularidades cometidas al interior del penal, por medio de oficios con las firmas de los reclusos. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.